Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un robot de Azkawa con una Raspberry Pi 4 a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP mencionar que este video es una continuación del tutorial en el que estamos configurando nuestro robot para poderlo comunicar con PLCs de distintas marcas a través de este protocolo Ethernet IP por lo tanto para poder realizar este video es necesario haber visto los anteriores como configurar el robot como adaptador de Ethernet IP y configurar las entradas y salidas externas en caso de que los quieran ver pueden ir al canal, al apartado de listas y después elegir la lista de Azkawa el objetivo es explicar como establecer la comunicación entre el PLC y el robot activar dos salidas del PLC para que cada una de ellas active las señales de Servo On y Servo Off respectivamente también vamos a activar dos salidas específicas del robot para saber cuando está en modo Teach y en modo Play estos estados los debemos de recibir en nuestra Raspberry debemos de conectar un cable de Ethernet al puerto CN106 del controlador YRC1000 y también mencionar que en el video en el que configuramos el robot como adaptador de Ethernet IP le asignamos la IP de 192.168.031 y esta submáscara las instancias y tamaño también las definimos en ese video elegimos 8 bytes de entrada y 8 bytes de salida tal vez ustedes necesiten más o necesiten menos ya será dependiendo de la necesidad de su aplicación y también aquí aparecen las instancias entrada, salida y configuración algo que debemos de tener en cuenta es que las instancias de entradas del PLC del robot corresponden a las instancias de salida del PLC las instancias de salida del robot corresponden a las instancias de entradas del PLC o de la Raspberry en este caso la red que vamos a tener es la siguiente tendríamos nuestra computadora conectada a un Switch y en la computadora vamos a utilizar el software Pendant 4GRC para poder visualizar el Pendant con una mejor resolución vamos a conectar también el controlador YRS 1000 a este Switch y también nuestra Raspberry todos los equipos están en el mismo rango de IPs y bueno antes de continuar mencionarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido muy bien vamos a comenzar bueno aquí ya estamos en Codesys vamos a ir aquí a ayuda, informaciones solamente para mencionar la versión que estamos utilizando 3.5 Service Pack 16 vamos a crear un nuevo proyecto le vamos a poner aquí Yaskawa y elegimos la ubicación yo le voy a poner una carpeta Yaskawa y Raspberry y le ponemos aquí en aceptar aquí vamos a elegir el dispositivo en este caso es Raspberry Pi SL aquí elegimos ladder y le ponemos en aceptar bueno aquí ya se creó el proyecto le damos doble clic a dispositivo examinar red y aquí ya encontró nuestra Raspberry después vamos aquí a ajustes de PLC actualizar siempre las variables y ponemos activado 2 le ponemos que si el siguiente paso es dar clic derecho aquí agregar el dispositivo vamos a agregar un adaptador de Ethernet aquí elegimos el 3.5.16 vemos que se agrega al lado izquierdo volvemos a darle clic y en Ethernet IP buscamos el apartado de escáner elegimos el 3.5.16 porque es la versión que estamos utilizando nosotros y después aquí en el escáner que acabamos de agregar elegimos Generic Ethernet IP para el adaptador y le damos doble clic después vamos a regresar damos doble clic aquí al adaptador que colocamos buscamos la IP de nuestra Raspberry en este caso esta es la IP de la Raspberry mía le doy aquí en aceptar después doble clic aquí en el escáner debemos de verificar que esta casilla esté habilitada y después por último vamos aquí al módulo genérico vamos a colocar la IP de nuestro robot la 192.168.031 vamos a agregar una conexión nueva aquí le ponemos en agregar conexión debemos de elegir las instancias de manera manual aquí debemos de colocar instancia dependiendo del apartado el primero es configuración si vamos aquí a la presentación recordemos que el de configuración es un 150 solo que aquí debemos de colocarlo en hexaesimal por lo tanto aquí vamos a poner 150 en decimal que corresponde a un 96 en hexaesimal ahora sigue este dice de consumo si no nos acordamos podemos ir aquí y aquí nos dice tamaño de las salidas por lo tanto si son salidas del PLC vienen siendo entradas del robot este vendría siendo un 50 aquí colocamos 50 corresponde a un 32 en hexaesimal y por último nos queda el de salidas que viene siendo entradas del PLC que vendría siendo un 100 aquí serían las entradas de hecho si lo ponemos aquí dice tamaño de las entradas un 100 corresponde a un 64 como quiera lo comprobamos aquí está el 64 y aquí lo ponemos ahora aquí nos pide el tamaño de salidas el tamaño de entradas de configuración era 0 y 0 como vemos aquí bueno de hecho aquí configuración size es un 0 y por último aquí en el modo vamos a colocar punto a punto después aquí schedule después fijo 32 multidifusión schedule fijo y datos puros le damos aquí en aceptar y por último bueno no tenemos errores vamos a darle aquí en iniciar la sesión le damos en aceptar y le damos en run y esperamos para ver si está la comunicación aquí está todo verde por lo tanto la comunicación ya se estableció de manera satisfactoria vamos aquí a Ethernet IP asignación de entradas y salidas y vemos que ya nos está ya nos está mandando un status vamos a comenzar con ese punto aquí mencionaba vamos a activar dos específicos del robot para saber cuando está en modo teach o en modo play esto lo realizamos en un video anterior en el que trabajamos con las salidas externas del robot por lo tanto ya está configurado nuestro robot como quiera ahorita vamos a darle un repaso aquí nos menciona que quiere las señales aquí vendría siendo PLC input salidas del robot ok en este caso nos dice que el teach mode y el play mode vendrían siendo las señales 50-053 y 50-054 señales salidas específicas del robot como sabemos esto bueno podemos ir aquí a input output y después aquí specific output y vemos que la 50-053 que es la que está acá arriba corresponde al teach mode y la 50-054 que está aquí abajo corresponde al play mode ahora estas ya las identificamos ahora falta enlazarlas decirle que esta le escriba a la 30-070 y esta a la 30-071 para esto vamos a ir al adder editor nosotros lo hicimos en el video anterior y está hasta abajo aquí está 50-053 le escribe a la bobina 30-070 50-054 a la bobina 30-071 y estas a su vez le escriben a estas señales al byte 0.0 byte 0.1 porque esto es algo que ya hicimos cuando cuando configuramos nuestro robot como adaptador de ethernet IP en ese momento ya creamos los 8 bytes y estos 8 bytes corresponden a los primeros 8 bytes de nuestra raspberry en este caso entonces nosotros por ejemplo aquí ya tenemos esta configuración ya agregamos esta línea en nuestro ladder editor ahora si nosotros nos cambiamos a play mode por ejemplo podemos ver voy a poner esto del lado izquierdo esto del lado abajito y vean como aquí está en play mode 50-054 se enciende y se apaga la 50-053 le pongo en teach ahora se prende esta 30-070 que corresponde al 0.1 punto 0 la que está aquí ok entonces aquí le ponemos cambiamos y vemos como está cambiando y nuestra raspberry está recibiendo la información por lo tanto la comunicación entre la raspberry y el robot está realizada ya nada más hacemos la prueba con también las salidas aquí en la en la en la actividad nos decía activar dos salidas del PLC para que activen las señales de servo on y servo off cuáles son esas señales bueno regresamos aquí a nuestro apartado que hicimos en excel y tenemos estas salidas nosotros vamos a utilizar las primeras dos salidas la 0.0 y la 0.1 de nuestro PLC o nuestra raspberry y estas a su vez le escriben a estas 20-070 y 20-071 también estas señales cuando nosotros configuramos nuestro robot como adaptador de ethernet IP le indicamos que eran 8 bytes de salida y nuestro PLC también indicamos que eran 8 entonces aquí se hace el enlace 1 a 1 el byte 0 con el 20-070 byte 1 con 20-080 y así sucesivamente por lo tanto si nosotros queremos escribirle el 0.0 se envía la señal al 20-070 ahí es donde la va a recibir lo que tenemos que hacer es como escribir que el 20-070 le escriba al 40-045 bueno también hacemos uso del ladder editor y aquí lo tenemos 20-070 le escribe al 40-045 que viene siendo servo on y 20-071 le escribe a 40-065 que corresponde a servo off ¿cómo sabemos esto? bueno podemos ir aquí a input output specific input y aquí podemos en shift y hacia atrás 40-045 corresponde a servo on aquí como aparece aquí y si nos vamos a la siguiente página 40-065 corresponde a servo off de esta manera podríamos decir que ya está creada el ladder aquí podemos ver las líneas del ladder ya están creadas ahora lo único que falta es activarlo para corroborar que en realidad esté cambiando aquí vamos a poner esto de este lado esto lo ponemos abajo bueno arriba y tenemos que colocar nuestro equipo en modo remoto vamos a activar aquí el valor nuevo miren aquí aparece valor nuevo y control F7 o aquí en depuración como pueden ver control más F7 presionamos y vean como aquí nuestro servo se enciende y de esta manera acá también nos aparece servo encendido ahora vamos a apagarlo control F7 aquí mandamos ahora un 1 pero a la 20.071 aquí la pueden ver al punto al 0 al byte 0.1 y como pueden ver pues ahí está recibiendo el apagado aunque yo le mande encender no se enciende porque tengo encendido el servo off ahora lo vuelvo a encender y vean como se vuelve a encender y de esta manera pues ya tenemos la comunicación entre nuestra Raspberry y el robot de Azkawa en próximos videos la idea es mostrar cómo podríamos mandar llamar un programa desde nuestro PLC para que el robot ejecute el programa de manera remota bueno pues esto es todo de este video en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido muchas gracias y espero que estén muy bien amén